Voy a hacer un personaje nuevo Lo que voy a hacer es este Voy a hacer un hechicero Lo voy a Voy a hacer todo, todo, todo desde cero Destiny 2, entonces para que Estén conmigo, espero que estén bien, que eso lo pasen bien O que sé que esto va a estar más largo que la cuaresma Pero Espero que les guste A mi no me gusta el hechicero Pero pues total, es que tanto es tantito Así que Pues vamos a empezar Ya tengo mi agua, tengo todo listo Porque esto va para largo Ayer mandé todos mis Las cosas que necesitan el hechicero Para el almacén Para no tener broncas Y ¿Qué onda Polo? Pues voy a hacer ¿Tu sueño? No Que va Pues yo voy a hacer Un hechicero Espérame, no ojalá No, espera de que Pues velo wey Esto va para rato Voy a hacer Voy a hacer un hechicero Desde cero Para que vean toda la historia Es un chingo Me voy a ir muy a lo más enfocar en la historia En la historia nada más Porque si me voy a hacer las Las aventuras de Las armas y así Va a ser un circo Maroma y teatro Porque hay unas Unas aventuras Son muy largas Pero muy largas Que necesito a veces Incluso compañeros para hacerlo ¿Por qué hechicero? Porque es el más bajo que tengo Es el más bajo que tengo Entonces dije Sabes que lo voy a hacer desde cero Ahorita te vas a dar cuenta Está Nada No tiene nada O sea No tiene nada De hecho no le he tocado Desde que salió Lo toqué muy poquito Fue un ratito con él Y ya fue todo lo que hice Con el hechicero Pero los demás Pues ya los subí Pues el titán Pues es 7.50 El otro El cazador es 7.20 7.30 creo Ahorita Ahorita te lo voy a mostrar Ah mira aquí está Mira pues el titán Pues está en 7.50 Ese ya quedó Ya está listo El cazador 7.30 Eso lo subí ayer Lo subí 6.50 Lo subí a 7.30 Ayer Ahí está El titán El cazador Y aquí está el hechicero El hechicero Como tú veras cuenta Pues no manches No tiene nada Entonces Vamos a borrarlo Sí Vamos a borrarlo Y vamos a empezar Uno desde cero Obvio pues Este hechicero Raza Va a ser Insomni No sé Pero se me figura La show Bueno ok Ay Que fashion Me gustó Ah mira Aquí hay muchos diseños De rostros Color de piel Color de los labios Por ejemplo Puedo poner unos ojos Sí Unos negros Bien dark Pero está Está chilo Sí wey Color de ojos También Vamos a poner unos rojos Aquí está Ah Uy Se mejor así Pues me gustó Así como está A ver El cabello Pues así está La moda Digo Yo no sé Mucho de moda Pero pues total Sí verdad Ya sé Bueno vamos En el cabello Diseño Que le pusieron Este Mira De la marcha Aquí está Mira Uy Esto que es No Parece que te No No paso Armando Cállate Armando No Esos saltos Chale No me No me presiones Vamos a cambiar El color De algo más Acá No Parece que está enfermo El wey Así está bien Labios Pues está bien Así Me gustan los ojos Que hacen así Cabello El cabello Como que A ver A ver Vamos a Uh Bien darks Este es bien Bien otaku Este Nope 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 Oh es más darks Todavía Nope 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 Este tenía ahorita Nope 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 Pelón Sí pelón No sé por qué Pero prefiero que estén pelones Porque no 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 le hallo El El No 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 Bueno A ver Cabello Diseño Ninguno A ver Este Nah No 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 Menos No Había otro Yo me acuerdo que había otro Pero parece que lo quitaron Ay ni modo Que onda Pueblo Ahí se están sonando el polo y el Armando 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 si quieres ahorita le empezamos si quieres No por eso ya sé wey Ya con eso ya está bien así Así está chingón Me gustó No atalle mucho Oh nivel 100 wey Nada mal Si wey Bueno No 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 Que onda Lo subo aquí potenciador de nivel de personaje o no A ver Digan A ver Digan Lo 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 hago potente o no O sea Significa que voy a subir más rápido Porque Pero de todas maneras todo va a ser igual De historia y todo A ver El primero que diga que sí o no A ver No se ofrecen O sea Cuando quiero que hablen No hablan Ok Si lo subes así Te salta la campaña principal Ok Está bueno Decías tratarte la campaña sencera de este ni uno Wey ¿Es neta? No Entonces No wey No porque quiero hacerlo todo desde cero Wey No mejor no Ni modo Vamos a empezar No pues el chiste es que vean todo el circo Me ahorro mi teatro Aguanten Aguanten Va a empezar todo Silencio Silencio Ay El que Ya no llena Mira Impresionarte que Es la parte fácil Del día Hablemos en serio Por favor Sabana Esta es mi cara Silencio No se nota Dicora ¿Qué averiguaste? Algo o alguien Saboteó los sistemas de defensa aérea Y la radio ha estado fallando desde hace varias horas Todos los sensores fuera de la muralla están apagados Puede ser la tormenta o A ver ¿Qué captan los satélites? Nada Eso es bueno No Se metieron no sé dónde No hay satélites Tomen sus posiciones Tomen sus posiciones Tomen sus posiciones Resistan 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Se van a preguntar por qué la bronca con estos son los saltos? ¿Por qué este no salta? Flota. Y como estoy súper acostumbrado al titán y el cazador. Oh, por Dios. Bueno, es cierto. Tienes razón, Arman. No tiene sentido. Los cabal conquistan sistemas haciendo estallar planetas. Lo que sea que quieran debe estar aquí en la última ciudad. Habla el comandante Zavala. Civiles, repórtense a los puntos de evacuación. Guardianes, reúnanse en la plaza. Nuestra ciudad no caerá. Y Armando, salta, perra, salta. Corre. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un segundito. Zavala está haciendo la de héroe en la plaza. Yo tengo una cita con quien sea que esté detrás de esto. Cero una cita breve. Oye, ¿no puedo hacer emojis aquí? ¡Ay, sí puedo! Ah, me puse un casco chilo, por lo menos. A ver, ¿qué otro? ¿No tengo otro? Sí. Ah, sí. ¿Ok? ¡Ea! ¡Cue, carnalito! ¡Órale! ¿Y este otro cuál es? ¿Ale sentarse? Ok. No, está bien. Mírale. Se cayó. Oye, acá. Obvio. A ver. Órale. Genial. No, pues, Armando, pues, Simón. Desde... Tú tú no estás a 750. No sé por qué dices que no lo tienes, pero bueno. ¡Ay, tiene desenfreno! No manches, ¿neta? A ver. Vamos a ver lo que tiene mi... Tiene... Ah... Bueno... Desenfreno, cargador de nexo y punto. Ok. ¿Y este cuál tiene? Blanco. Ah, bueno. No está mal. Blanco sas. Ok. No está mal. ¡Mira el hechicero! Oye, esta chila la... Ah, es que... No, ¿qué? No quiero hacerle... Fugacidad. ¡Wey! ¡No salta! ¿Cómo voy a batallar? ¿Se puede abrir así? No. Ok. ¡Worles! Están dando un tiro. ¡Ah! ¡Estos también! ¡Ah! ¿Se puede golpear? Genial. Aquí de plano. Quieren que... A ver. ¡Brinja, maldita sea! ¡Oh! ¡Qué estresante! ¡Ah! ¡Ah! Un poco de historia. Cuando estaba jugando por primera vez Destiny. ¡Mira el tamaño de esa cosa! ¡Debe ser su nave de comando! El primero que agarré fue un... Un hechicero. Pero por este simple motivo... Lo cambié a Titan. ¡No salta! Es muy frustrante. ¡Vamos a jugar! ¡E Yani! ¡No salta! ¡No salta! ¡No salta! ¡No salta! Uy, nunca me había puesto a ver Uy, que... He curado Bueno A ver, lo que truco es chencha, ¿verdad? Te digo, no salta esta maldita cosa Mi espectro marca a estos cabal como legión roja Icora, ¿tú qué ves? Son una facción de élite de los cabal implacables Y se rumora que nunca han sido derrotados Hasta hoy, hoy se enfrentan a los guardianes Pero es irrelevante Están atacando al viajero Tenemos que ir a defenderlo, ahora El viajero esperará Vamos a proteger a nuestra gente Cueste lo que cueste No, mijito La legión roja está bien entrenada Pero nosotros somos mejores Vamos a defender esta zona Hasta que el último CD la haya evacuado Ok A ver, todos en filita, por favor Que no crucen las puertas Las damas de la pasión están atrás Saola, si haces un poco de más orbes No me quejaría ¿Ya? Todavía no Ok Mira, otro hechicero No, güey ¿Cómo lo tiras ahí? Tíralo cuando están allá Mira Cuando están hechos bolita Zabala Zabala, como que Estás en medio De los balazos Hay un titán Sí, hay un titán Representando Obvio Zabala Ya salió la última nave de evacuación Pero el orador No está en ninguna Voy a buscarlo Yo me encargo de la plaza Vayan con Nicola Busquen al orador Cuente con eso, comandante Mira Mira, no puedo saltar Maldita sea Mira, él siempre barre ¿Es aquí? No, ni me acuerdo Sí, aquí es Madre Un gran ejemplo Bueno, que un momento Ese es un gran ejemplo Nunca ¿Ya dejaste de hablar? Sí, ok Ese es un gran ejemplo Del por qué Nunca hay que hacer Manujar a una mujer Lo acaban de ver Así que por favor No las hagan enojar Ok, sale Me pasé de lanza Me dijeron que necesitas un aventón Por favor Chonas de cama, callados Zavala Vamos de camino ¿Para eso llamabas? ¡Belijanse a la nave de comando! ¡Ahora! ¡Sostente bien! ¡Belijanse a la nave de comandante! ¡Ahora! Ah, Wilson Ya te estás dando cuenta Que es una Es estresante no poder saltar No poder saltar una Un riel No poder saltar normalmente Como cuando saltas con un titán O un hechicero Digo, o un cazador Batallo para hacer ese salto Mira Uy, a penitas pasé Mira, mira, pues No puedo Brincar A ver, ¿sirve o no? Sí, sí, sirve ¡Ay! ¡No tiene granadas! Por lo menos le atiné ¿Qué? ¿Cuál es tu situación? Ah, ando bajo de municiones La pistola en llamas Está, como que se está quemando ¿Alguien sabe algo de Ícora? No, desde que fue En busca del orador Formen una fila ¡Acérquense! A ver ¿Qué onda, Polo? ¿Dónde estabas? Ah, milagro Llegué, güey Pero no puedo hacer eso Neta O sea, el Armando me está viendo Como me estreso ¿Por qué es tan vato? No saltan Y Aquel cabrón está allá ¡Maldición, fallé! Buena idea Si es que me deja cambiarlo ¡Ah! Fugacidad Salta en el aire Para transformar ¡Ah! Está bien, güey No hay pedo Ok Ya, mejor ¡Uy! ¡Cati! Y luego faltan Los carniceros Creo que este Es más como Que mi tipo Que me viera el Waren ¿Sabes? No, hombre Si estuviera riendo De mí ¡Ja, ja, ja! Ya, entonces Sí Güey O sea Bueno Ya sabemos Quítate Pero la figa Solo puedes usar Dolces Y después Se debe recargar ¿Cuál es la figacidad? Armando Y ya no tengo Super Ah, bueno Se está cargando rápido Sé que aguantaba Uy, hace rato La primera vez Que hice esto Bateé un montón Porque no se vea Qué golpear Fugacidad No recuerdo Qué es Armando Tendré que hacerle Googlearlo Pero Estoy un poquito Ocupado Zavala Lo logramos Los escudos Están desactivados Zavala Esa es la parte ¿Ah? Uy No ¿Sabes qué? Esto mejor lo uso En pvp Pero aquí no Ándale Este está mejor Ah, ok Ya, gracias Por ahí hubieras Empezado Sabes Que no sé Nada de De Hechiceros Sí, pero Tienes razón La fugacidad Es mejor Porque El otro No sé Para qué sirve Uh, uh Cinemática Cinemática Pero muchas gracias Armando Por el tipo No me acordaba De esa parte ¿Cómo nos recuperamos Después de esto? No habrá después What up? Llegó la era del mundo Sin luz No No sé No sé Qué está pasando No te atrevas Vas a mirarme El género Es débil Te escondes Detrás de murallas Como cobarde No eres valiente Solo se te olvidó Lo que se siente Temerle a la muerte Permíteme que te lo recuerde Tu especie No merece El poder Que le entregaron Soy Gol Y tu luz Me pertenece Ese gato Se parece Un gonda Un saque Un saque Un saque Un saque Ok Vamos a continuar Cinemática chila Me pusieron Partieron mi mandarín En gajos Dos días después No manches Hoy Hoy Un saque Un saque Un saque Creo que ahora si Vámonos despacito Estoy todo jodido Sabrá Cuántos metros he caído Y estoy todo jodidón Y aparte me he quitado mi luz Olvídate de arreglar A liarme Yo quiero unos taquitos Al pastor A lo mejor se siente una peda Ups Ups Güey Escóndete Va de nuez Va de nuez Uy Creo que ya tenía esta nave Creo Güey No hombre Menos un tanque ahorita Dos Pfff Tres No manches Y un general Y un general Que genial Para hacer algún broche de oro ¿No? Güey Güey Dale ánimo ¿Qué soy de aquí güey? Van a partir nuestra mandarina en gajos Güey Nada güey Soy un fantasma Uy gracias por el paro Pero no puedo resucitarme No ves de bien Muy pedo Un tal de menos Se ha abrido Tomaron la ciudad En viajero Rudo Rudo La legión roja está aniquilando 4 horas de derechos Y tenemos que irnos de aquí Uh-huh Chaleuang ¿Coleuang ¿Coleuang De donde reunirse? ¿Coleuang De donde reunirse? Estamos por nuestra cuenta Chaleuang 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 Ok Oye Si mueres No puedo resucitar Debemos tener Mucho cuidado No puedo resucitar No puedo resucitar Ya le te va para abajo No puede correr tampoco No puede correr